Me pidas más de lo que puedo dar, cada uno tiene su mayor anejo No le quieres alza la libertad, porque ya he empezado a adelantar el cuero No me pidas más de lo que puedo dar, tengo a mano con la alegría y la tristeza Me acompañan y me ayudan a cantar, por eso las dos se sientan en mi mesa Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de ejemplos, tengo lágrimas, tengo corazón Si me pides tiempo, mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar Yo te seguiré, donde vayas tú Y me llevaré a tu lado Y me pidas más de lo que puedo dar Yo soy lo que es, no soy más que vida He escogido mi cuerpo para descansar Seguirá camino alguno de estos días Prefiero darme tal y como soy Todas mis dudas y contradicciones Yo no quiero fabricar una mentira Ahí prenden las luces de los celplares que se ven tan lindos Todos los celplares prendidos a las luces Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de ejemplos, tengo lágrimas y tengo corazón Y me pides tiempo, mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar Te seguiré, donde vayas tú Y me quedaré a tu lado Solo una cosa te voy a pedir No le hagas caso, mi hermosa No le hagas caso, mi hermosa No le hagas caso, mi hermosa Algunos días es más fácil sonreír Pero este clasmo de aquellos días Y yo te seguiré, donde vayas tú 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 Y yo te seguiré, donde vayas tú